Bueno, damas y caballeros, aquí estamos con José María Fidalgo, con Vieto Ruido, con Gorgue Bustos y aquellas personas que, invitadas por nosotros, tienen la amabilidad de venir a contarnos, a respondernos lo que le preguntamos. Y la invitada de hoy es María José Tarancón Rodríguez. Usted podrá preguntar si quién es. Pues la señora Tarancón Rodríguez es abogada, es experta en ocupación. Además de asesora fiscal y, en fin, doctora del derecho. María José, ¿cómo está? Me alegro de saludarla. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada. Mira, me gustaría hacer una matización. Sí. ¿Experta en ocupación? Porque no tengo otro remedio. Porque yo no era experta en ocupación. O sea, los hechos me remito. O sea, que yo no estudié la carrera de Derecho para ser experta en ocupación, ni me he dedicado especialmente a ocupación, ¿eh? Perdonar la matización, ¿eh? Me ha agotado. No, no, perdonar la matización, pero es que es importante, ¿eh? Es importante. Bueno, es que tengo aquí unos datos que me gustaría que me corroborara. En el año 2022, en España hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. Y Cataluña concentró el 43%, casi la mitad, de las ocupaciones. Pues, singularmente, la provincia de Barcelona, sí. ¿A qué se debe eso? Pues, mira, la verdad que estamos viviendo una situación de indefensión total frente a la ocupación. Recordemos que es un delito. Muchas veces los abogados, por ser eficientes, por intentar que los procedimientos se acorten lo más posible, pues, no vamos por la vía penal, pero recordemos que es que es un delito penal la ocupación, ¿eh? Es un delito penal. Y, bueno, pues, la situación es de total impunidad para la gente que ocupa o usurpa viviendas sin ningún tipo de control ni de seguridad, etcétera. Es que da una inseguridad jurídica tremenda. Entonces, bueno, es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo. Entonces, estamos muy dejados de la mano de Dios en este sentido, sobre todo aquí en Cataluña. Le he oído decir que los abogados en Barcelona están en situación de indefensión ante los ocupas. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, pues, porque la verdad que cada vez que vamos, yo lo he dicho en algunos medios, cada vez antes, pues, hacíamos los lanzamientos, hacemos el procedimiento judicial oportuno, que luego, si queréis, entramos y tenemos tiempo, porque hay varios procedimientos, tampoco está claro, porque, como es un tema que la ocupación como tal no está recogida en la legislación, que es el concepto de usurpación, bueno, etcétera, que luego, si quieres, ya tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se produce, recuperamos la posesión de la vivienda y el juzgado se produce el lanzamiento, tenemos una situación, pues, que nos hacen manifestaciones, sindicatos, etcétera. Entonces, claro, es una situación. Yo he tenido que paralizar lanzamientos hasta ocho o nueve veces. A ustedes les acompañan los Mossos, ¿no?, a la policía cuando van a hacer un lanzamiento. Menos mal que tenemos la ayuda de los Mossos, porque, además, normalmente vienen a ser situaciones conflictivas, porque es un tema ideológico, al final, es un tema ideológico. Hay gente que sí que está en riesgo de exclusión social y que tiene vulnerabilidad, que la ley le ampara. Entonces, con lo cual, nosotros ya estos procedimientos, ya no llegamos a ellos, porque ya o bien se les ofrece un alquiler social, o bien se pacta, etcétera, etcétera. Pero los que ya el juez ya determina que no son vulnerables, que estos señores se están ocupando de manera ilegal, que tienen posibilidades de alquilar una vivienda como cualquier otra persona, estos señores son lanzados, entonces no se quieren ir. Con lo cual, pues, se produce una situación de riesgo, realmente de riesgo, y que tienen que venir las fuerzas, los Mossos nos tienen que venir a ayudar y acompañar y tal. Y luego, lo que también es muy importante, y que, mira, y aprovecho que me estáis entrevistando, es que, sobre todo, ninguna vivienda y no tengo ninguna empresa de alarmas, se quede sin alarma. O sea, nosotros siempre lo digo, o sea, vamos con la comisión judicial, vamos con la ayuda y la asistencia de los Mossos, después viene bienestar social por parte del ayuntamiento, siempre viene, pues, o viene el sindicat, o viene bienestar social, etcétera, etcétera, y nosotros llevamos al cerrajero para cambiar las cerraduras, y al señor de la alarma, porque estando allí casi prácticamente la comisión judicial, que alarme ese piso para que no puedan volver a ocuparlo, porque se ha dado el caso, que han sido lanzados y han vuelto a ocuparlo. Porque, al final, esto, aquí estamos en una situación de defensión. Piensa que, y pensar, que muchos pisos de estos, claro, muchas veces, se venden las llaves, se venden las llaves, sale una ocupa y entra otro, porque se han vendido las llaves, y es como un trapicheo total. Luego también están las mafias. Hay gente, yo he tenido un desahucio de una pobre señora, que esta señora realmente le habían vendido el contrato y las llaves. Y había pagado 1.500 euros, a mí me ha acreditado. O sea, es una situación totalmente de defensión para gente, además, muchas veces, que necesitan una vivienda, que no tienen acceso a una vivienda, y que van a estas mafias de ocupación. Es que hay como varias tendencias. Luego están los que es un tema ideológico, que a lo mejor sus padres, pues, viven fenomenal, y tienen casas de, no te voy a decir dónde, y estos señores, pues, ocupan viviendas, porque es un tema ideológico. Ahora, esto que me señalaba usted de la vulnerabilidad, claro, si el que me ocupa la casa es vulnerable, tiene derecho a quedarse con mi casa. Depende. Si eres gran tenedor, si no, no. Ojo, esto aquí hay que diferenciarlo. Entonces, ahora, como tenemos que una persona con 10 viviendas, que yo tengo clientes que tienen 10 viviendas, no sé si conocen ustedes aquí, por ejemplo, el hospitalet o tal, que los pobres a lo mejor vienen heredados, y que están pagando unos alquileres que son antiguos, de rentas antiguas, y a lo mejor con las 10 viviendas sacan 2.000 euros al mes, como máximo, para completar a lo mejor la pensión de jubilación que ya tienen, pues este señor, con la nueva legislación, es considerado como gran tenedor. Y al ser gran tenedor, porque tiene 10 viviendas, tiene que ofrecer, tiene la obligación de ofrecer un alquiler social totalmente en contra. O sea, esto es, bueno, es que aclama todos los artículos de la Constitución donde se defiende la propiedad privada. Porque nosotros estamos en contra de que a una persona vulnerable se le dé una vivienda social. Evidentemente que no. Yo creo que nadie de los que estén aquí escuchándonos estarán en contra de que una persona que sea vulnerable tenga derecho a tener una vivienda social. ¿Pero que tenga derecho a tener una vivienda social a cargo del capital privado? Plantémonoslo. Plantémonoslo. O tiene que ser servicios sociales, o los ayuntamientos, la generalidad, o los gobiernos, los que tutelen a este señor que está desemparado y le dé una vivienda. Pues yo creo que deberían de ser ellos. Recordemos que el Ayuntamiento de Barcelona, todos los fondos que dicen que son buitres y todos los fondos que dicen que no sé qué, tiene derecho de tanteo de adquirir estos edificios. ¿Por qué no los adquiere? Tiene derecho de tanteo. Por ley, cuando sale un edificio en venta, que es de un fondo, el Ayuntamiento tiene derecho de tanteo. Porque no se los queda. El perfil de la Ocupa me decía que ha cambiado. Pero ya no está el hippie piojero que no tiene oficio ni beneficio y que se mete en una casa y tal y que cual, que se seguirá existiendo, que se lo ocupa de toda la vida. Vamos, el retrato de lo ocupa. Ahora me hablaba usted de Ocupas acomodados, ¿no? Claro, es que no es que ha cambiado. Es que como al final es un tema político, yo creo, bajo mi punto de vista. Entonces, claro, aquí piensa que las mafias y la gente ocupa aquí sin impunidad. Entonces, vienen además de Europa y aquí, ala, vamos a ocupar en Barcelona, que es gratis, te sale gratis ocupar. No tienes ningún peligro, ni tienes ningún problema, ni tienes nada. Entonces, claro, hay gente que son profesores de universidad. Todo esto, ¿cómo lo sabemos nosotros? Pues fíjese que nosotros, para poner un procedimiento judicial, ya tenemos que ir, no solamente con la alarma que le he dicho, sino con un detective, para ver la vivienda de lo Ocupa. Nosotros ahora tenemos un procedimiento de un cliente, que además le han derivado una sanción de 90.000 euros, por no ofrecer, que no sé si me estará escuchando y sabe de qué hablo, pero lo están pasando fatal, por no ofrecer un alquiler social a una Ocupa, que tiene un despacho en la isla, que va a jugar a golf, que tiene un nivel, lo que pasa que como puede acreditar, porque no está de alta en ningún sitio, etcétera, que no tiene nada, y que no tiene bienes, pues, y como mi cliente tiene más de 10 viviendas, pues tiene obligación de darle un alquiler social. Y ahí estamos nosotros, con el procedimiento judicial, con el detective, a ver si somos capaces de demostrar que este señor es un cara dura. Claro, pero hay que... Entonces, ¿qué le aconseja usted a la persona que llega a su piso en la playa, o que tiene aquí un piso que era de alquiler y estos días lo tenía vacío y iba a alquilarlo a alguien, y que de repente llega, se encuentra que se han colado allí cuatro tíos, han cambiado la cerradura y se han encerrado? Lo primero que alarme un piso, una vivienda que está desocupada, un tiempo que sea temporal, luego diferente, porque, claro, esto que si es una casa de la playa, que es de él, es allanamiento de morada, porque es un vivienda, ojo, que ahí estamos hablando ya de palabras mayores, pero, desde luego, lo primero que alarmen, las viviendas hoy en día tienen que estar alarmadas, o sea, tienen que estar con las... pero la alarma sirve para avisar a un guardia, a un vigilante, pero... No, pero funcionan bastante, funcionan porque enseguida se personan, al menos aquí están funcionando bastante bien. Mire, ayer nosotros una clienta, que tenemos un piso en alquiler, saltó la alarma, lo están pintando, y vinieron enseguida los mosos de escuadra, o sea, funciona, esto por un lado. Cuando llega, tiene el Ocupa adentro, yo lo que le aconsejo, sobre todo procedimiento judicial, yo no puedo aconsejar que se haga ninguna otra actuación fuera de la ley, porque aparte, luego al final, tienes problemas, puedes tener problemas, porque la gente, pues sabe, si cortas la luz, te pueden denunciar porque les has cortado la luz, etcétera, etcétera, entonces yo creo que... Pero yo puedo entrar en mi casa rompiendo la cerradura, porque al fin y al cabo es mi casa. Yo no se lo aconsejaría si está ocupada. ¿Por qué no? ¿Si es mi casa? Porque está ocupada y está ahí una persona que está diciendo que es su morada, que es lo primero que hacen. Bueno, la suya es la mía. Ya, lo primero que hacen es cuando, cuando para demostrar que viven allí, porque claro, esto ya hay un manual, llamar al globo, tener pues sus cosas personales, ropa interior, accesorios de baño, etcétera, etcétera, entonces yo no lo aconsejaría. No lo aconsejaría porque además, le digo en serio, le puede caer una denuncia al propietario, es que no es la primera vez. Y vía penal, porque no tienen nada que perder. Ya, bueno, pero si me acabo, bueno, la casa es mía y le invito... No, la casa ha dejado de ser, la casa sigue, el propietario sigue siendo usted. Entonces, lo que tiene que hacer es poner, o bien, hay diferentes procedimientos judiciales, pues, acciones de desahucio por precario, que yo no se lo aconsejo, tú te la sumaría de la posesión, que usted acredita con un certificado del registro que es suya y pone un procedimiento, porque la vivienda sigue siendo suya, pero la posesión ya no la tiene usted, la tiene el Ocupa. Sí, pero lo ha utilizado, lo ha conseguido un término, con fórmula violenta, violentando mi puerta y violentando mi casa. No, ya, Así están las cosas. Y ese procedimiento, hasta que puede llegar los Mossos y echarle fuera a la familia, al muchacho o a quien sea, ¿cuánto dura? Pues, dependiendo, dependiendo del juzgado, esto seguramente los compañeros que me escuchen, pues, hay procedimientos que nos pueden durar ocho meses, seis, siete, ocho meses, o dependiendo, pues, hay procedimientos que pueden durar hasta tres o cuatro años. Si se solicita justicia gratuita, si interviene el ayuntamiento, benestar social, etcétera, etcétera, bueno, pues, se pueden eternizar en el tiempo. Oye, ¿y a usted le extraña, entonces, que haya gente que busque otros métodos? Yo no voy a entrar ahí, porque yo no puedo aconsejarlo, porque además he visto situaciones que se pueden desbordar, la gente cuando usa la fuerza, no, no me, no, no, no lo veo bien, sinceramente, no puedo entrar, de verdad que no. No por nada. Pero es que no lo aconsejo, además, ¿eh? Porque imagínese usted que en un momento determinado se le dé, yo qué sé, pase cualquier desgracia, que hay niños, que, bueno, es que no lo sé, no lo puedo aconsejar para nada, ¿eh? Vamos a ver, le quiere preguntar Gorgue Bustos, Gorgue. Estoy completamente atónito con lo que está usted contando, es decir, que ahora mismo, en Barcelona, si alguien, es un gran tenedor, como dice la ley, es decir, alguien que legítimamente, porque le ha llevado bien en la vida, pues tiene 10 pisos y ha decidido alquilar algunos, se le ocupan uno de estos pisos y la persona que lo ocupa puede acreditar que es vulnerable, no se le puede echar. O sea, no, 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 no solamente no, sino que hay que ofrecerle un alquiler social y si no lo haces, el ayuntamiento, claro, que no te va a pagar, el ayuntamiento te sanciona, si no lo hace con sanciones hasta 90.000 euros, ¿eh? Pero esto es una quiebra inconstitucional de la propia privada, es decir, o sea, que tú puedes acreditar... Nosotros estamos totalmente en contra. Pero, y luego aparte que el perfil ha cambiado, o sea, que lo que me, no sé, ocupas que juegan al golf o que son profesores universitarios, esto ya es, no sé, sinceramente que no sabía que el fenómeno en Barcelona llegaba a estos extremos. También está en toda España, ¿eh? De todas maneras, este sistema, porque claro, esto, al final, ahora está en Barcelona, ahora estamos hablando de este tema, tal, o sea, la gente al final, lo que no puede salir gratis es ocupar una vivienda con total impunidad. Esto no puede salir gratis. Pero el procedimiento... Porque otros países como Francia, etcétera, están poniendo medios, es que no puede salir gratis, porque al final te crea una indefensión jurídica tremenda y lo que no puede pretender el ayuntamiento o el Estado o el Gobierno o quien sea, es que las funciones que él debe hacer, las funciones que él debe hacer, que debe ser tutelar, que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, como lo dice nuestra Constitución, nuestra calza magna lo dice así, es que esta tutela pase a la propiedad privada. Esto es lo que no puede ser, es decir, que con tu piso, con el tuyo, estés tutelando a una persona desamparada. Cuando quien tiene que hacerlo esto es el ayuntamiento o el Gobierno. O por lo menos que te pague el ayuntamiento la cuantía del mes, ya que está claro pues que se revierte el tipo de medidas. Y ya que saca este tema, ya que saca este tema, nosotros aquí, antes Incasol, porque yo me dedico a este hace muchos años, Incasol, cuando había una persona vulnerable, de unas razas que eran vulnerables, que estaban en riesgo de exclusión social, ¿qué hacían? Te alquilaban un piso, te alquilaban un piso a los dueños, le alquilaban un piso y pagaban el alquiler de esta persona. Estaban pagando el alquiler. Esto sigue pasando, sigue pasando. Lo que pasa que, supongo, que no dan abasto con la situación que tenemos hoy en día de precariedad en la vivienda. Pero escúchenme, ¿cómo no va a haber precariedad en la vivienda? ¿Quién compra viviendas para alquilarlas? Si ya si compras 10 viviendas tú dices, mire, yo es que resulta que yo que sé que tengo medio millón de euros ahorrado. ¿Vale? Medio millón de euros ahorrado. Y resulta pues que me voy a comprar 10 pisitos o 5 pisitos aquí en una zona, pues en San Adrián, en el hospitaletal, a 100.000 euros el pisito. Y le voy a sacar unos 600 o 700 euros, 800 de alquiler. Y mire, y esto al final, cuando me muera, pues mis hijos se le darán estos pisos y tal y que cual. ¿Usted cree que alguien lo hace hoy en día? ¿Es lo que no? No, no, claro. No, no. Entonces, cada vez hay menos viviendas. El pez se come la cola. Cada vez hay menos viviendas. Es lógico. ¿Qué pregunta le haría a José María Fidelgo? Buenos días. Vamos a ver. Yo soy José María Fidelgo. Mi compañero de tertulia, Jorge Abustos, declara estar atónito. Y yo no estoy atónito. O sea, lo que me extraña es que no pase más. Lo voy a decir intentando no ofender a nadie. Primero, le agradezco la explicación que ha dado porque es una explicación jurídica. Y además, explicación jurídica por una persona que tiene que dedicarse a esto. Entonces, yo, mi esquema y la pregunta tiene que ver con, primero, ¿cómo es posible los datos que ha dado usted de porcentaje en relación con el resto del Estado en Barcelona y en Cataluña? Segundo, usted ha pronunciado y yo creo que muy adecuadamente entre los tipos de Ocupas hay unos Ocupas que son como militantes ideológicos, esos que dice usted que tienen dinero y que se van allí y luego van a jugar al tenis a, no sé, a Pedralbes, y tal, bueno, cosa que tampoco me extraña porque la ideología posiblemente impulsa bastante más las vidas de la gente que el derecho o que el periódico o lo que sea. Luego, estoy de acuerdo con usted que un problema muy gordo que hay es que en España se ha dejado de construir vivienda social. Luego, yo le quiero preguntar una cosa, a mí no me parece casual que estas cosas sean mayoritariamente porcentuales muy altas en Barcelona, porque en Barcelona hay políticos importantes y me refiero concretamente al Ayuntamiento de Barcelona donde parece si no lo llevaban en la campaña lo llevaban en el currículum o en el background. O sea, había gente que lo único que hereditaba es que había protegido a no sé cuánta gente movilizando piquetes para que no se echaran de su casa. Y no me parece raro que este embrollo se ventile muchas veces en Cataluña. Luego, yo conozco algún caso no del propietario sino de unos amigos míos que en el sótano tuvieron unos ocupas y tal, lo resolvieron mal, como usted ha dicho que no se debe resolver y creo que siguen allí todavía. Hace un año, ¿eh? Entonces, me alegro mucho de ver la explicación e igual que dice Jorge que él está atónito, yo no estoy atónico y lo único que le quiero preguntar es por qué cree usted que en Barcelona este fenómeno es mucho más alto que en el resto del Estado. Muchas gracias. Pues, yo creo que usted lo ha contestado. O sea, a ver, es una situación que ha sido una situación política. O sea, cuando al final la ocupación queda como protegida y es un tema ya que pasa a ser ideológico, entonces, pues al final se fomenta y queda impune. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos una impunidad tremenda en este sentido. Entonces, al final, claro, al final es que yo no le puedo decir más de lo que usted ya ha dicho porque es la realidad es lo que está pasando. No, pero yo entiendo la diferencia que usted como abogada ha hablado de un domicilio o una casa como morada o como propiedad. Eso lo entiendo. Entiendo que se pongan dificultades en un primer plano garantistas a gente a gente que se le mete en una casa que tú no tienes habitada, ¿vale? Lo entiendo. Lamento que los mecanismos de solución de estas cosas sean tan lentos porque sabemos todos cómo funciona la justicia. Bueno, me alegro de que los mosos de escuadra, la policía local, lo que sea, espabilen, pero que sé que no pueden hacer absolutamente nada. Más que mirar y evitar que la gente se arañe la cara. Y voy a decir otra cosa, otro tema. Otro tema. En muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos, el tema de la ocupación va ligado automáticamente con el robo de suministro. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pincha la luz y se pincha el agua. También lo sé. El agua, el agua tal, pero la luz hay veces que incluso la comunidad denunciando este hecho, comunidades de propietarios que saben que esta luz está pinchada, se les está diciendo que es que están vulnerando los derechos de la persona. Por contarles el cable que han enchufado mal. Cuando están mal y hay viviendas que se han quemado por estar pinchada la luz de, a lo mejor, de una persona que estaba ocupando ilegalmente este inmueble. O sea, que es una situación que es muy, muy, muy complicada. Cuando, además, aquí nosotros tenemos el tema de la pobreza energética, que una persona, si no tiene derecho, no tiene acceso o no puede pagar los recibos de la luz, el agua se puede acoger a la pobreza energética, con lo cual no tiene ninguna necesidad de pinchar la luz o pinchar el agua. Entonces, esto me gustaría también decirlo porque, además, es un peligro. No solamente es un peligro para la vivienda que está ocupada, sino para el resto de la comunidad, como se ha visto. Aquí, bueno, hace poco se incendió un edificio aquí, no sé dónde, aquí cerca, me parece que fue en Badalona, no me acuerdo, y es porque la luz estaba pinchada, otro en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un riesgo no solo para, porque recordemos que las viviendas que son ocupadas, o sea, nosotros, yo tengo un cliente que rehabilitó un edificio entero, unos pisos que te mueres maravillosos y fueron ocupados. O sea, las viviendas ocupadas no son en barrios marginales, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues si en un minuto pregunta-respuesta se adaptan ustedes, le da tiempo a Vieto Ruido. Mi pregunta muy breve, ¿la legislación en Europa es tan permisiva como en España? No, 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 no. Sí que es verdad que, de todas maneras, pensemos que en Europa el tema de las viviendas sociales están mucho más arraigadas que aquí, Inglaterra, Alemania, Francia. Aquí nosotros lo del tema de las viviendas sociales es que lo pasamos de puntillas. Entonces, ante la problemática que ha existido, yo creo que los gobernantes, las administraciones, han derivado la responsabilidad al capital privado y a la propiedad privada, por no decir capital que sean grandes tenedores, porque es que hay gente que tiene una vivienda, porque pues la ha heredado de su madre, la ha heredado de su padre o de quien sea, y que dice, bueno, pues esta vivienda en lugar de venderla vamos a alquilarla, pues van y se la ocupan. O sea, que tampoco, y a lo mejor es una persona o pensionistas, muchos pensionistas, que están completando su pensión de jubilación con una vivienda que tenían alquilada o un local que tenían alquilado y se los han ocupado, porque recordemos que también muchos locales se ocupan y se viven y que tampoco tienen las características de vivienda. Es apasionante hablar de este, tan apasionante como indignante hablar de este asunto de la ocupación. María José Tarancón es abogada y, aunque lleva otras cosas, conoce muy bien de la ocupación. Sí, me ha gustado mucho lo que el compañero ha dicho, que tiene que dedicarse, eso se lo agradezco, no sé quién de los que me ha preguntado ha dicho que tiene que dedicarse, me ha gustado mucho. Creo que lo ha dicho yo. María José, muchas gracias. Me alegro de que seas tú la que te dedicas y no bien que lo explicas. Un abrazo, gracias por atenderme, buenos días María José. Gracias, buenos días. Gracias.